La masa morra sabes es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo en una artesa viene para dormir la familia saludada por viejos, esperada por viejos allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo todo es hermoso y bella, hermosa y joya y el hambre es una nube con los senos vacíos y el hambre es una nube con los senos vacíos son especies, perca es autóctona, trucha es exótica ¿y qué especie conoce usted que sea exótica, alumno? reggaeton, rap, rock reggaeton, rap, rock y cumbia ajá, bueno y alumno una cosa más ¿y conoce alguna especie autóctona? samba, cano ¿especie autóctona de la provincia de Santa Cruz? sí, el cani ¿te conoce algún cani? el chaltén el autor del chaltén madre roca, padre cielo tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca sí alumbrando el camino de los silencios madre roca, padre cielo ah, ahí tiene varias, alumno ¿eh? son todas exóticas bueno, ahora lo, ahora lo, después lo vemos bien pero lo importante es que usted reconoce algunas especies y mis ojos se quedan en tu misterio mi mente aúí que la húdicin aúí que la húdicin aúí que chalés belle aúí que la húdicin Hay ciudades que ignoran su gusto americano Y muchos que olvidaron su sabor argentino Pero ella será siempre lo que fue para el Inca Modriza de los pobres en el paraguantino La noche fue difícil de poder y sanfone Por haber traicionado, por haber corrompido La música y el poder, los cámaros de fuego Y sanfone, sanfone, los pobres ¿Cómo es posible que las caricias de un pañuelo envuelvan un corazón? ¿En tu corazón se van a ver un abrazo? Con el amor Mira, puedes, con un pañuelo, con aromantizante, puedes ir acercándolo así por acá Y el corazón se van a ver un abrazo ¿Qué pasa si fuera? A alguien le doy una piña hasta que vomiten Volviste el corazón y le empuena Para el amor Según que si uno tiene amor uno puede hacer todo y puede agradecer ¡Amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!